hola buenos días a todos lo prometido es deuda y aquí os traigo una manualidad vamos a empezar trabajando el papel un papel sencillo es un folio de color y vamos a hacer flores de papel necesitamos folios de colores o color blanco los que tengáis en casa tijeras una barrita de pegamento una regla para medir en algún caso los pétalos o el tallo cinta de doble cara y bueno si tenéis en casa algún tipo de palito de pincho moruno el folio vamos a tener en tres partes de 7 centímetros por el largo del folio es decir nos quedarían tiras para la parte de los pétalos vamos a utilizar folios de colores y para las partes de las hojas y el tallo en color verde porque se asemeja más al tallo y puede ser cualquier verde a mí me ha gustado este y es el que he utilizado una vez que tenemos cortadas las hojas de 7 centímetros repito por el largo del folio doblamos y con las tijeras vamos haciendo pequeños cortes sin llegar a la parte final es decir pequeños cortes por la parte donde doblamos no llegamos nunca al final del folio y bueno vamos haciendo pequeños cortes con las tijeras regulares que nos van a servir para tener nuestros pétalos cortes así hasta el final del folio vale yo ya tengo uno hecho y lo que le he puesto al final ha sido una cinta de doble cara vale para que se sujete bien cuando tengamos que pegarla para que se sujete bien cuando tengamos que pegarla al tallo y si no tenemos palitos de estas características podemos ir haciendo un pulito así hasta que terminemos y para después irlo sacando al tamaño deseado y para después irlo sacando al tamaño deseado y si lo queremos un poquito más largo pues seguimos estirando lo recogemos bien para que nos quede apretadito vamos un cortecito aquí arriba y al final con el bote de pegamento damos una pasada en el extremo para que se quede apretadito vamos un cortecito aquí arriba y un cortecito para que quede apretadito bien hecho vamos un cortecito aquí arriba y ahora voy a hacer una y bailando